Si yo voy a comprar 10 millones de material, lo más normal, lo más humano que hay es que por 10 millones yo consiga un 5% de comisión. Todos los suplidores, 1, 2, 3, 4, 5, se van a matar para que Calderón le dé la compra de ese material a ellos. Muchas veces queremos hacer la casa más barata y entendemos que hacerla más barata es ponerle menos, menos, menos metro cuadrado. Y no es así. Una cosa es que quepamos la casa y otra cosa es que podamos vivir. Nosotros cabemos en un carro, pero no podemos vivir en un carro. Entonces llega un punto que estamos tan con eso que nada más entendemos que haciendo una más pequeña y más barata no es así. Yo lo voy a explicar por qué. Vamos con la primera opción. ¿Cuáles son las cosas? Que podemos bajar el costo de la casa manteniendo el mismo tamaño, el mismo metraje que queremos. Lo primero es ver el tema del techo. Cuando yo tengo un techo inclinado, ok, en un techo inclinado, esa proporción, esa distancia que me va a generar esos techos inclinados va a ser muchísimo más alto el material que hacer un techo plano. Normalmente en un techo inclinado yo voy a gastar casi el doble. Una por la distancia de material que voy a necesitar en concreto y otra por los revoques de relleno que voy a hacer en esa inclinación. Entonces yo sé que muchos de nosotros nos gustan los techos bien inclinados, pero tenemos que tener conciencia, mucha conciencia, es que el techo inclinado sale más caro. Esto no significa que no se puede hacer. Esto no significa que no funcione. Sino que cuando tenemos un techo con menos pendiente, con una tendente básica, pues lógicamente va a notar casi que la mitad. Una por la distancia del techo, ok, la inclinación. Y otra, muy importante, por el tema del relleno que tiene que ser extra para que ese techo se cierre. Ese es una. Otra cosa importante es el tema de las cerámicas. Muchas veces compramos porcelanato o compramos cerámica porque son moda. Y yo les voy a decir una cosa, o porque vienen del extranjero, o porque son importadas, y al final el material es el mismo. Ustedes que están en Alemania, ustedes que están en Suiza, ustedes que están en Europa, saben que es así. Si yo voy ahora, hoy nos bajamos, vamos al supermercado. ¿Y cuánto nos cuesta un Brugal grandote, Barceló, o un Barceló? Nos cuesta muy poco. Aquí en República Dominicana un Brugal es muy barato. Sin embargo, yo tengo un amigo, saludo a Iván allá en Alemania, que va en Alemania, compró un Brugal y se da cuenta que es muy caro. ¿Cuál es la diferencia? Los alemanes están pagando que la marca, la distancia, pero están recibiendo lo mismo. Entonces, ¿por qué razón con la cerámica tiene que pasar igual? ¿Por qué razón tenemos que comprar cerámica cada o porque están de moda? Al final, la base del material tiene la misma resistencia y la misma dudabilidad. Entonces, tenemos que tratar de comprar en el tema piso, en el tema baño, materiales que vayan muy acorde a nuestro gusto. Principalmente por el tipo de color, no por una marca. Porque en una marca, un porcelanato que me puede salir a mí en 800, en 600, ¿por qué marca? Porque viene importado o porque un Brugal de fuera, ah no, pues entonces voy a pagar doble o triple de 4 mil pesos. Entonces, eso no debe de pasar en el tema de la cerámica. Otra cosa importante para el tema de bajar los costos de la casa es tratar de, antes de comenzar a construir, plasmarlo todo en el proyecto ejecutivo. Plasmarlo todo en lo plano, pero como que ¿por qué, Calderón? Cada vez que en ese proceso de construcción nosotros decidimos hacer un cambio, que es lo más normal y lo muy humano, lo que pasa con eso es que el tiempo de desarrollo de la obra se alarga y más tiempo es más dinero. Porque estamos improvisando sobre la obra. Ahora, a veces decimos, ah, Calderón, vamos a sumarle tal cosa más o vamos a sumarle más. Eso es muy humano, eso lo entiendo, porque lo más normal es que nosotros no tengamos claridad con todo lo que podemos hacer. Y en el camino lo vamos haciendo. Pero ahí el tema es dedicarle más tiempo al diseño del proyecto ejecutivo, de manera que cuando comencemos la obra no haya improvisaciones. Y esas improvisaciones no alarguen el tiempo. Y por ende, logramos la misma casa, del tamaño que queremos, pero con menos dinero. Dinero, muy importante. Otra cosa muy importante con el tema de la cantidad es saber que la compra del material baja el dinero. Lo muy normal, lo muy humano, que si yo compro a un suplidor todo el material junto, pues lógicamente yo voy a tener más de baja. Por ejemplo, si yo voy a hacer un edificio, un proyecto grande, una casa grande, yo voy a gastar, por ejemplo, 10 millones de pesos, para que me entiendan. Si yo voy a comprar 10 millones de material, lo más normal, lo más humano que hay, es que por 10 millones yo consiga un 5% de comisión. Todos los suplidores, 1, 2, 3, 4, 5, se van a matar para que Calderón, la compra de este material a ellos. Pero el 5% de 10 millones está hablando de medio millón de pesos. Y si no va bien y conseguimos el 10% de comisión, pues estamos hablando de un millón de pesos. Entonces, no tiene que ver nada con que la casa sea grande o pequeña. Es como estamos organizando el cómputo de materiales. Como estamos calculando realmente lo que necesitamos y saber cómo lo distribuimos en el tiempo. Una cosa muy importante que tenemos que saber, que es muy fundamental, es saber que en una casa, no importa el tamaño que tengamos, no importa el tamaño, todas las divisiones, todos los muros no tienen que ser iguales. Lo más humano es que en todo el perímetro de la casa, utilicemos bloc de 8, porque son los blocs que normalmente van a cargar la mayor cantidad de pesos porque están en el perímetro. Aparte de eso, no tienen que aislar de la parte exterior porque no da mucho calor o mucho frío en ciertos momentos. Y ese bloc normalmente exterior tiene que ser de 8. Pero todos los muros o divisiones de la mapostería que está adentro puede ser un bloc de 6. ¿Ok? En algunos casos también puede ser con un sistema tradicional de estructura ligera como el Dower, el Pleisen, el Denglas, hay varios. Pero lo que quiero decir con eso es que tener claridad de cómo se va a distribuir el peso de la casa es lo que nos ayuda a no hacer, no todas las divisiones como que iguales, sino hacer la división en función de la necesidad, en función de la estructura. Entonces, cuando en el medio de la casa, en las divisiones interiores, usamos bloc más pequeño, aparte de que nos sale más barato, también ganamos más dinero, más espacio ganamos. Aparte de que mañana podemos tumbar ese muro y hacer otra ampliación sin tener que tener gastos extra en acero, pues también nos sale mejor. Eso es muy fundamental. Así que el mensaje de hoy, y quiero que me ponga mucha atención, no necesariamente, para yo hacer una casa más barata, tengo que reducir el tamaño. ¡Ojo con eso! No necesariamente tengo que reducir el tamaño, porque reducimos tanto el tamaño que hacemos una casa que no es habitable, porque quepamos una casa, no sabemos bien que es que es vivible. Yo soy el Quinto Calderón, especialista en la construcción, me pueden escribir sus comentarios ahora a nuestro canal de YouTube y también a nuestro WhatsApp. Miren, esto es importante. Muchas veces nosotros tenemos un tamaño específico para hacer nuestra casa, porque somos familias grandes y necesitamos hacer cuatro, cinco, seis habitaciones. Es muy importante que puedan entender lo que les expliqué del techo, lo que les expliqué de las divisiones, lo que les expliqué de la cerámica y lo que les expliqué del tema de la compra, porque esto les va a ayudar a reducir un buen porcentaje del tema de la construcción. Yo sé que muchos de ustedes quizás no están en el momento de empezar a construir, pero quizás conocen a alguien, quizás tienen un amigo, un familiar, un conocido, alguien en su confianza, que está pasando como que por esta situación, que no quiere hacer las casas tan apretadas porque entonces es invivible. Y este video, si ustedes lo ven bien, se lo pueden compartir. Quizás esa persona encuentre el camino y lo ayude a ver la mejor solución. Yo soy el Quinto Calderón, nos vemos pronto. Gracias.